Deportistas de diferentes municipios de Tamaulipas están a la espera de que el gobernador Américo Villarreal Anaya los apoye con el financiamiento del transporte para asistir a la 21ª Espartaqueada Deportiva Nacional que organiza el movimiento antorchista en el municipio de Tecomatlán, Puebla. Carlos Martínez Leal, dirigente estatal de Antorcha, destacó que hasta el momento no han recibido una respuesta favorable a la petición del transporte, alimentación e insumos que necesitan para trasladar a los deportistas que participarán en el encuentro nacional, por lo que tienen vigente la solicitud y esperan una respuesta del mandatario estatal, a pesar de que el evento ya está en puerta. Por lo que hizo un llamado a las autoridades estatales para que atiendan la solicitud, pues son los que tienen la obligación de apoyar e impulsar el deporte en el estado.